Oye, que bueno... Oye, que bueno... Si estaba viendo que estaba fijando... El tercero... Buenísimo... Colegas... Mira la foto... El paciente yo creo que tiene algo aquí en la... El tercero... Yo creo que hay que operar aquí... Bueno, ¿qué es esto, hombre? ¿Operar? El otro día con la mina cuando estaba ahí... No. Ok. Ok... Ok. 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 Gracias.